ee que pasa gente amante de los videojuegos y amantes de silent hill pues es hora gente irá empezando el quinto gameplay de silent hill 2 lo último que habíamos hecho era perseguir a laura que ahora había salido del hospital nosotros también salimos estamos ya o de nuevo en el pueblo de silent hill estamos por las calles ahorita estamos en una casa rodante un camper lo último que sabemos debido a un mapa que encontramos en la oficina del director del hospital era que la localización de una carta como vemos y una llave inglesa tenemos que ir por ellas y también un diario nos indicaba que tenemos que ir al parque rose water nos indicaba que tenemos que ir atrás de una estatua de una mujer que reza algo por el estilo muy bien y también tenemos que hacer otra parada ya que en esta nota nos pone que alguien espera a alguien en el bar neelys así que podemos ser nosotros y el bar neelys está prácticamente aquí a la esquina es por bajar es salir irnos derecho a la izquierda y en la esquina de la hamburguesa feliz está el bar neelys y pues ahí tendremos que ver que nos encuentran y todo esto está genial solamente que ahorita hay muchas enfermeras que estamos en las calles mal mal rollo mal rollo meten el cuerpo es todo esto aquí en la oscuridad que es avanzar ya la primera a la izquierda a la izquierda en la primera esquina que hay un maniquí a la izquierda porque no habrá algo más botiquín excelente balas pistola excelente pensé que era un botiquín que hay otro cuidado vamos a pegar muy bien aquí hay una puerta si hay una puerta aquí no nos podemos mover me agrada yo hubiera querido un que este juego también se desarrollar un poquito más no en en las calles hubiera estado genial aquí está la hamburguesa y hay otro maniquí no se mueve no se mueven hasta que estamos cerca de hecho y mientras no se muevan en nuestra radio tampoco los detecta los que los hace peligrosos que aparecerá y algo es el barnel y es más de pistola que no se podía entrar se ve que no se ve que es una puerta utilizable pero está por aquí se puede entrar perfecto y aquí que es es como un mostrador si es como un mostrador aquí había un agujero se ha ido algo así no aquí había un agujero ahora ha desaparecido agujero de mayúsculas aquí había un agujero y algo más no aquí que dice si realmente quieres ver a mary deberías morir pero puede que vayas a un lugar distinto el de mary james ok interesante interesante mensaje si quieres estar en el lugar de mary debes de morir james pero no es posible que vayas al mismo lugar que ella o algo por el estilo eso ya no hay nada más aquí bueno pues el que dejó la nota quería que viéramos el mensaje y ahí estamos el barnelis con interesante mensaje ¿no? a ver vamos por este lado a ver si encontramos algo más creo que es cuenta de esquina prácticamente aquí no hay nada, creo que aquí no hay nada perfecto vamos a seguir avanzando cuidado no me he encontrado a nadie ni a una enfermera porque vaya cuando salimos del hospital estaba plagado de enfermeras toda la calle miren aquí hay algo ah era una banqueta genial aquí está cerrado el callejón el pasillo si era ahí está cerrado ok ok hay enfermeras también y manequines hay que movernos hay una enfermera ahí cuidado ok vamos a movernos cualquiera aquí tenemos que bajar ¿no? hasta encontrar una carta y una llave ok ok creo que aquí hay que cambiar la cámara encontramos algo aquí una carta o tal vez seas un loco la verdad suele traicionar a la gente una parte de ese abismo está en la vieja sociedad la clave para la sociedad está en el parque a los pies de la mujer que reza en el interior del suelo dentro de una caja para abrirla necesito una llave inglesa mi paciente la anterró ahí yo lo sabía pero no hice nada me incomodaba tener esa cosa tan cerca no buscaba la verdad solo buscaba tranquilidad yo también vi esa cosa me escapé pero el museo también estaba sellado ahora nadie se atreve a acercarse a ese lugar si sigue sin querer detenerte le rezaré al señor para que se apiade de tu alma eterna ok es alguien que nos conoce tenemos la llave inglesa que extraño es todo esto no vamos a ver por este lado a lo mejor encontramos algo más no hay nadie no hay nada ok viene alguien caminando enfermera teoría es el otro lado del no te falta yo quería visitar el restaurante mexicano gonzález viene una enfermera una a una enfrentarte una a una no hay a las enfermeras el problema es cuando son vienen en grupo ahora si ahí te te tupen de lo lindo no podemos entrar por aquí tampoco no miren aquí hay algo aquí hay algo aquí hay algo y se acerca un monstruo creo que escucho bebida isotónica no encontrar cuidado ahí está un maniquino está un maniquino es que vamos ok pues vamos a parque al parque a ver que desenterramos con una llave inglesa hay que tener cuidado por aquí hay otra calle vámonos aquí al parque rosswater pues estaba cerrado sabes por aquí o derecha vamos de nuevo a los apartamentos por esta calle si no porque me acuerdo que los apartamentos había estaba tapado no sé no me recuerdo o la verdad no me acuerdo saben ok maniquín cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener una enfermera la esquivamos ok está cerrado genial que hay cositas pero aquí no se puede pasar no se puede pasar que si es un cadáver no cadáver y una enfermera cuidado cuidado voy a escribir todo lo que he aprendido de momento está pegando vamos a pegarle ven o sea estaba leyendo el documento y ella seguía acercándose no me golpeaba porque estaba agachado pero toma déjame en el gusto un cadáver voy a escribir todo lo que he aprendido de momento tal vez eso te ayude de alguna manera si lees esto seguramente significa que ya estoy muerto ok me imagino que todas estas son hojitas ¿no? a ver hay una nota rota en el suelo vi aquellos demonios estaban ahí estoy seguro pero mi amigo dice que no vio nada si es verdad significa eso que lo que vi fue una ilusión pero ya fuese real ese demonio que comía seres humanos o fuese tan solo algún tipo de alucinación que mi mente soñó una cosa de la que estoy seguro es de no tengo la menor esperanza wow a ver otra parece ser que les atrae la luz por eso aquellos que necesitan luz para ver son sus presas naturales también reaccionan al sonido si quieres seguir viviendo será mejor que te sientes en la obscuridad y te quedes quieto pero seguramente eso no bastará para salvarte que sigue si vas a intentar luchar contra ellos lo más importante es que te relajes es peligroso usar una pistola estando aterrorizado te hacen consejo apunta bien y luego aprieta el gatillo y no olvides rematarlos creo que la mayoría de esas criaturas se pueden matar incluso si son más duras que la gente escapa escapa, 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 escapa pobre hombre pobre hombre ok pues por aquí no hay salida hay que buscar otro lado para llegar al parque Rosswater cuidado aquí se oyen más monstruos ok por ahí podemos pasar entonces darle a la derecha ok por aquí no hay nada algo de utilidad no se una primera no gastamos municiones no las vayamos a necesitar aquí hay algo balas de pistola perfecto muy bien por aquí no se puede mover ni nada verdad ok a lo mejor ahí por donde le damos que no hay muchas opciones ok pues solamente nos queda ir hacia la derecha hacia los apartamentos de nuevo a lo mejor podemos usar entrar de nuevo a los apartamentos aquí hay algo cuidado hay que tirarla para agarrar lo que está ahí vale muy bien ok genial baste balas de pistola para agarrar más balas de pistola que bien manequín a lo mejor tenemos que volver a entrar a los apartamentos Blue Creek y salir ahí por el callejón y salimos directo al parque como anteriormente lo hicimos ok ok cuidado por aquí estaba la puerta ¿no? ok por aquí estaba la puerta ¿no? es la única salida que tenemos todo lo demás está cerrado está cerrado serían inútiles por ahí pues de hecho sí por ahí venimos tiene mucho sentido es entrar tal vez por por aquí a ver ok no veo puerta pero aquí está la puerta ¿no? no recuerdo que la... cuidado pero aquí está la puerta yo recuerdo que era por aquí la puerta bueno estaba poniendo los nervios las enfermeras y todo lo demás el cerro está roto no puedo abrirlo genial entonces ya no podremos entrar por aquí tal vez es que ahí está era la puerta esa la que dice que está el cerro roto ¿no? estoy casi seguro pues no ya no se puede entrar a los apartamentos ok ok mierda me puse ahí a... a recargar tontamente justo a tiempo para el golpe ay no ok escuchaba como que un reloj o pasos muy muy extraño a ver vamos a movernos de por así creo... bueno aquí mismo creo que ya no hay... monstruos pero que raro entonces ya no podemos entrar por aquí ya no podemos salir por otro lado entonces a lo mejor sería regresarnos todo el camino irnos con... entrar ahí por otra vez por el... por el cubo striptease tal vez mierda por aquí que hay... ah miren que hay aquí dice... algo... la puerta que se despierta en la oscuridad abriéndose a pesadillas la puerta pues es esta ¿no? está abierta ok está ahí... está una... ok... se puede pasar entonces ya está oscuro vamos a recuperarnos esas enfermedades que nos hicieron daño juntamente vamos a recargar primero y... nos curamos con los botiquines listo vamos a entrar por aquí ok ya se puede... podemos... cruzar... ya estamos del otro lado imagino subimos... pero aquí no hay nada... no... está cerrado pues la verdad si se ponen a pensarlo si daría un poquillo de miedo ¿no? estaría en una ciudad totalmente abandonada con monstruos ok... ok... pues creo que aquí ya es... solo resta... ok... primero voy a... checar la... la calle... Cano Street a ver si hay algo... ¿no? algo de utilidad lo que podríamos necesitar algún botiquín... palas... las pistolas... escopeta... algo así... no hay nada aquí... perfecto... perfecto... camioneta abandonada... están acercándose enfermeras... ya escucho más paso... aquí hay una enfermera... cuidado... pues creo que por aquí ya no hay nada... en la calle... aquí hay algo genial... un botiquín... perfecto... ok... subimos bien... aquí pues ya hay una pared... extraño que haya una pared en medio de la nada ¿no? callejón sin salida... aquí hay... aquí hay algo... ve algo James... hay un... un botiquín excelente... dos botiquines... aquí hay algo más... no... ya no hay nada... parece que eran balas eso... está viendo algo James por aquí ¿no? ok... vamos... vamos antes de que nos rodeen las... las enfermeras... ok... ya no... ya no oigo pasos... no oigo ruido... eso es buena señal... tal vez se aburrieron... ahi vienen de nuevo... ahi vienen de nuevo... ahi vienen de nuevo... ahi van a soltar un golpe ahí la... la enfermera... que bueno que no lo hice... ok... creo que ya... solamente resta irnos todo... hacia adelante... ya hay muchas enfermeras ¿eh? aquí... hay dos... chocamos... vamos... quiero una primera más... ok... ok... yo que... cuidado... creo que salimos directo al... parque ¿no? ok... ok... ya estamos en el otro extremo... ahí está el estacionamiento... es a la izquierda... hacia la... hacia la izquierda... vamos... ay... yo por otro lado... ok... a ver bien ¿no? sí... solamente cruzarme la calle... una primera más... por qué no se puede entrar... por aquí no... no hay nada... pensé que era algo de esas manchas... ok... no hay nada... ¿dónde está la entrada del parque? ¿dónde está la entrada del parque? genial... ya la encontramos... excelente... ok... ¿ahí hay algo? sí... ¿qué es esto? hay muchos... catuchos de escopeta... catuchos de escopeta... y una vida isotónica ¿no? la vida isotónica... perfecto... y nada más... no hay nada más... ok... pues vamos... creo que si vimos... la estatua que reza... la vimos ahorita que pasamos con Maria... estaba de este lado... por qué no... estaba más abajo... me imagino... era por la derecha... porque aquí era pura banquita... sí... ok... la primera que aparezca... aquí nos damos a la derecha... what? oigan... aquí faltó algo ¿no? yo me acuerdo que... entré a un... lugar donde había una... estatuilla que rezaba... bueno... que era algo de... dos cien años... o no sé cuántos años... que no se debe de repetir algo ¿no? aquí está... muy bien... ok... pues no... no hay nada... ok... vamos a subir por aquí... es totalmente perdido... ahí está... ahí está... ya la encontramos... perfecto... ha dejado nada más nuevo para mí... no... ok... miren... lo que les dije ¿verdad? que algo se descargaba... descarbaba aquí... ok... vamos a ver... usar esto... no se puede usar aquí... ¿qué? ah... ok... ya entiendo... sí... no descarbó nada James... no descarbó nada... se vio que no descarbó nada... qué pedo... es como un libro... la pequeña caja metálica... está cerrada con pernos... ok... pues ahí va la... la llave inglesa... se abre la caja... vieja llave de bronce... ok... pues es hora de... de salir... ya no creo que haya nada más... ¿quién nos dice algo tú? víctima de la persecución... por uno años... Jenny Carroll... vivió con orgullo y honor... lo que ocurrió aquí... nunca debe ser olvidado... es que... hay mucho tapado... serían miles de años... tal vez... llave de bronce... de aspecto antiguo... está oculta detrás... de una de las estatuas del parque... y... pues... lo último que... marcaron en el mapa... era ir aquí... ¿no? la historia... la sociedad histórica... de Silent Hill... lo único que nos queda... vamos para allá... otra vez... enfrentarnos a las olas de enfermeras... que están en las calles... ok... ahí viene una... ahora sí... creo que tengo muchas balas... desgraciada... tomo... ya no nos queda ir... todo derecho... esta calle... al ignorarlas... también no puedo gastar... tan a la ligera... las... las balas... vamos... aunque... aunque me han salido más balas... de las que yo recordaba... que salían... la verdad... yo recuerdo que antes... en Silent Hill... pasabas muy mal tiempo... bueno... igual es porque antes... estaba más... más niño... no... más pequeño... jeje... a lo mejor... esa es una diferencia... tal vez... no... 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 uy... viene otro monstruo... no van a dejar... volverán a brincar... los monstruos de aquí... de las orillas... si se recuerdan... que estaban brincando los... manequines creo que eran... o que salían volando... como una catapulta... o... aventados... hechos bolita... y caían ahí... en la primera... cuidado... que siga su camino... que siga su camino... que siga su camino... y viene otra... está plagada... esta calle de enfermeras... afortunadamente... si las podemos esquivar... viene otra... se lo siente... se escucha... ahora está aquí... ah... sí me acuerdo... de esta parte... ya llegamos... ahí está... adelante... también... la puerta... estaba de este lado... me acuerdo... que estaba cerrada... algo así... muy bien... aquí está... entramos... ok... usamos la llave... que encontramos... ahí atrás... de la estatua... estamos en la... sociedad histórica... pues... aunque no... no quiero hacerlo... la verdad... vamos a... grabar... bueno gente... creo que voy a ir dejando... la partida... por aquí... no... hoy no tenía mucho tiempo... para... para dedicarle aquí... al hobby... no de jugar... como quiera... nos tuvimos un rol... ahí... por la ciudad de Silent Hill... espero que aún sigan... en esta aventura... conmigo... en Silent Hill... pueblo turístico... que todos deberíamos de visitar... es que bueno gente... espero que les haya gustado... la partida... nos vemos... conmigo... 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 conmigo...